la información fue ofrecida por miguel paulino que que lo quien es el actual director provincial del ministerio de cultura definitivamente es un caso deprimente ahí vemos nuestra formación la educación y la disciplina de nuestro conciudadanos porque verdaderamente no es ni al ayuntamiento ni a la persona de director de cultura ni esa mi persona si no es algo que verdaderamente que es de todo que es de nuestra comunidad mucho de la cablería cortada que se ve que es con tijeras de anoche cuando pasamos lo vimos bien entonces ya hoy el área izquierda completamente fuera de servicio entonces yo creo que los niveles de conciencia de nuestra de gran parte de nuestra comunidad da pena ntn su noticiero regional robinson polanco